Muy bien, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, declaró alerta roja en 23 departamentos del país ante la sequía aguda que enfrenta la mayor parte del territorio nacional. 119 municipios de todo el país se enfrentan en estos momentos de desabastecimiento parcial de agua como consecuencia del fenómeno del niño caracterizado por sequías y falta de lluvias. Ante esta situación que se ha intensificado a partir del segundo semestre del año, el presidente Juan Manuel Santos declaró alerta roja en 23 departamentos. Una de las situaciones que más preocupa a las autoridades es la sequía, que genera a su vez escasez de agua y el bajo caudal de ríos como el Magdalena y Cauca, principales fuentes hídricas del país. Según el IDEAM, el fenómeno del niño llegará a su punto más crítico en los primeros meses de 2016.